bizcocho o bundt cake en procesador de alimentos. Lo primero que vamos a hacer va a ser precalentar el horno a 170 grados con calor arriba y abajo y preparar todos los ingredientes que deben estar a temperatura ambiente. La nata fresca o creme fraiche y la leche la podemos sustituir por 250 gramos de yogur. Lo primero que haremos será engrasar el molde con spray desmoldante o también con mantequilla y con la ayuda de un pincel lo extendemos por todo el molde para que quede perfectamente engrasado. Cuando esté engrasado lo colocaremos boca abajo sobre papel de cocina. Para hacer el bizcocho voy a utilizar un procesador de KitchenAid que os voy a dejar enlazado en la descripción del vídeo por si os interesa. También podéis utilizar la Thermomix, la Magimix, el molde que he utilizado también os lo voy a dejar enlazado. Es importante que pongáis los ingredientes en el orden tal y como lo veis en el vídeo. Y luego dependiendo del procesador puede tardar más o menos tiempo pero aproximadamente será entre 10 y 30 segundos. Se puede sustituir la vainilla por ralladura de naranja, de limón, por canela. Batimos hasta que todos los ingredientes estén perfectamente integrados y si fuera necesario paramos y con una espátula de silicona vamos a raspar las paredes del bol. Yo le he puesto chips de chocolate pero se le pueden poner frutos secos como nueces o avellanas. También le podéis poner trocitos de manzana. Esto siempre lo haremos al final. Vertemos la mezcla en el molde y hornearemos sobre la rejilla y en la zona central del horno aproximadamente 60 minutos o hasta que al introducir una brocheta esta salga limpia. Una vez listo lo vamos a dejar reposar 10 minutos sobre la rejilla. Pasado el tiempo de reposo vamos a desmoldarlo. Tendremos mucho cuidado al desmoldar ya que el molde todavía va a estar caliente. Y una vez que esté desmoldado vamos a dejar que termine de enfriar sobre la rejilla. Y si queréis podéis espolvorearlo de afucar glass. Y ahora el corte para que veáis que perfección. Espero que os haya gustado la receta de hoy y que la hagáis en casa. Nos vemos muy pronto. Besos.